Hicieron a la mujer de la costilla del hombre Hicieron a la mujer Por eso como son nuestras Se la podemos romper Se la podemos romper Eso está hecho Se va a enterar Y le pega a una mujer El que levanta la mano Y le pega a una mujer No es hombre ni buen cristiano Ni se viste por los pies Ni se viste por los pies El que levanta la mano Ahí te queda eso, chiquitín Mira Aunque tú seas su dueño No le pegue a la mujer Nunca en la vida Aunque tú seas su dueño Que nunca resulta bien Si no lo hace con un leño Anda, anda, ahora el hombre quiere un leño Lo que se hace con un leño Lo que se hace con los gatos A los hombres hay que hacer con un leño Pero a pesar de todo Lo que se diga La mujer con un leño La mujer con un leño Que bien se herida Si se tiran los tratos A la cabeza Con abrazo termina Y hasta se besa Todo el proceso va a terminar Y seguimos lo mismo Que al empezar